Splinter Cell es uno de esos juegos que han quedado olvidados. Por el momento no hay indicios de un nuevo título, así que en este video nos pondremos nostálgicos hablando sobre la historia de los juegos Double Agent, Conviction y Blacklist. Si te preguntas qué pasa con los primeros tres juegos, esos ya los cubrimos en un video pasado. Yo soy Ailean y comenzamos. Nuestra historia comienza con Splinter Cell Double Agent, el 3 de septiembre de 2007, con Sam Fisher viajando en avión junto al novato John Hutch, con rumbo a Islandia para investigar actividades sospechosas en una planta geotérmica. La cosa no sale nada bien para John, quien es asesinado durante la misión, y aunque Sam sobrevive, recibe malas noticias por parte de su superior, el coronel Irving Lambert, quien le comenta que su única hija, Sarah, murió al ser atropellada por un conductor ebrio. Esta noticia dejó a Sam devastado, quien decidió retirarse del servicio activo. Tiempo después, Lambert se acercó a Fisher para ofrecerle una peligrosa misión que aceptó, pues la vida ya no tenía mucho sentido para él. Esta consistía en infiltrarse en una organización terrorista conocida como John Brown's Army o simplemente JBA. Para eso, Fisher es enviado a la Penitenciaría Federal de Ellsworth, en Kansas, donde es colocado en el mismo bloque de celdas que Jamie Washington, un miembro de la JBA que se encuentra cavando un túnel para escapar. Fisher logra ganarse su confianza ayudándolo en su escape, y así es recibido en la JBA. Ahora Sam se encuentra en un complejo de la organización en Nueva York. Ahí conoce a su líder, Emil. Su primera misión en la organización consiste en capturar un petrolero ruso. Tras esto, los estadounidenses piden a Fisher que espie una reunión del líder de la JBA, así descubren que tiene en su poder un peligroso material explosivo conocido como Mercurio Rojo. Esto pone a Third Echadon en alerta y Sam debe recolectar una muestra del peligroso material junto a algunas notas. Tras esto, viene un momento complicado para Sam, pues la JBA le pide detonar una bomba en un crucero en Cozumel, México, mientras la NSA de los Estados Unidos trata de evitarlo. La decisión depende de Sam, pero él logra encontrar la manera de culpar a alguien más para mantener la lealtad de ambos bandos. Vaya, eso de ser doble agente sí que es complicado. En fin, Emil, el líder de la JBA, se reúne con dos aliados, Alejandro Takfir y Masoud Ibn Yusif, con quienes planea llevar a cabo su plan maestro. Usar bombas de Mercurio Rojo para destruir la Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York. Fisher descubre esto, pero tiene un problema mayor, y es que Lambert, su superior, fue capturado por la JBA. Sam recibe la orden de asesinarlo, y Lambert lo tranquiliza, haciéndole saber que debe hacer lo que sea necesario con tal de evitar el ataque terrorista. Y así, Fisher asesina a Lambert. Tras este complicado enfrentamiento, Fisher debe encontrar la manera de evitar la detonación de las bombas. Para eso se infiltra en los laboratorios de la JBA, donde encuentra y asesina a Emil para vengar la muerte de Lambert. También evita la detonación de las bombas, pero por último debe escapar, pues un grupo SWAT ha llegado al lugar, y debido a sus actos, Sam es considerado un traidor. Él logra salirse con la suya escapando, y así termina la historia de este juego, pero la cosa continúa con Splinter Cell Essentials, juego que resumiremos rápidamente. Un año después de los hechos del juego anterior, en 2009, Sam continúa siendo un prófugo de la justicia. Aún así decide visitar la tumba de su hija Sarah, en el aniversario de su muerte. Ahí es arrestado y puesto bajo custodia para ser interrogado. Durante ese tiempo, Sam recuerda eventos del pasado, pero también descubre que el director de la Third Echalon está tratando de inculparlo por todo lo ocurrido en el juego anterior, a pesar de saber que Sam solo seguía las órdenes de Lambert. Por suerte, Anna Grimm's Daughter regresa a la historia para ayudar a Sam, quien escapa y logra robar un disco con las pruebas que lo incriminan. El nuevo director de la Third Echalon dice que tarde o temprano darán con Sam, pero él no está tan seguro de eso. Y así esta historia termina, pero para continuar, hablemos de Splinter Cell Conviction. Algunos años han pasado, es 2011 y Sam Fisher ya no forma parte de la Third Echalon. Ahora está por su cuenta, cuando de repente recibe una llamada de Anna Grimm's Daughter, o simplemente Grimm, quien le advierte sobre un grupo de hombres armados que están tras él. Haciendo uso de sus habilidades, Fisher logra sorprender a los atacantes para reducirlos e interrogar a uno de ellos, quien le dice que está ahí por órdenes de un traficante llamado Andrew Cobbin. Además, parece que él es el verdadero responsable de la muerte de su hija, Sarah. Tras esta revelación, Sam decide ir tras Cobbin y descubre que se encuentra en su mansión. Al estar cara a cara con él, la cosa se complica, pues varios miembros de Third Echalon llegan al lugar, y Grimm convence a Sam de entregarse, pues al parecer las cosas van más allá de lo que él cree. Fisher se entrega, y así es llevado hasta Virginia, donde Grimm le revela estar trabajando con la presidenta, Patricia Caldwell, como infiltrada en la Third Echalon, ya que la división ha caído bajo la corrupción y necesitan de la ayuda de Sam para acabar con esto. En un principio, él se niega, pero accede cuando le dicen que su hija Sarah está con vida y recibirá pruebas conforme avance la investigación. Grimm ayuda a Sam a escapar del lugar y así comienzan a trabajar juntos. Al equipo se une Victor Kost, un viejo conocido de Sam. El trabajo de Fisher es investigar sobre una compañía militar privada conocida como Black Arrow y su relación con la Third Echalon. Así, Sam comienza a descubrir más información e incluso es ayudado por el servicio secreto. Una de sus misiones lo lleva a infiltrarse en las instalaciones de la Third Echalon, en la oficina del director Reed. Sam se encuentra con Cobyn, el presunto asesino de su hija, a quien decide interrogar, y así descubre que Reed quiere introducir a los Estados Unidos tecnología de contrabando para asesinar a la presidenta Caldwell y hacer que el vicepresidente tome el mando del país. Con esto, Reed ascendería a los rangos más altos del gobierno, siendo considerado un héroe. También, Cobyn confiesa que nunca supo nada de Sarah y él simplemente cumplía órdenes. Con esta información, Sam confronta a Grimm para obtener respuestas sobre su hija, por lo que escucha un audio que Lambert grabó tiempo antes de su muerte. Ahí, él confiesa haber mentido sobre la muerte de Sarah. Todo esto lo hizo porque había un traidor en la Third Echalon que utilizaría a la hija de Fisher para extorsionarlo. Sin embargo, este traidor nunca fue descubierto. Aún así, Sarah se encuentra con vida, pero hay un problema. Y es que el apartamento donde se ubica, en Michigan Avenue, está amenazado por una explosión. Victor debe encargarse de recuperar a Sarah para después ayudar a Sam a detener esta amenaza. Por fin, padre e hija se reencuentran, pero no hay mucho tiempo para disfrutar, pues Grimm se encuentra acompañando a Reed en la Casa Blanca para evitar el asesinato de la Presidenta. Sam debe infiltrarse en la Casa Blanca, acabando con agentes de Black Arrow y Third Echalon en el proceso. Ahí se reúne con Grimm y la única forma de acercarse a Reed es llevándolo como prisionero. Eso sucede y Fisher es llevado a la Oficina Oval donde Reed se encuentra listo para ejecutarlo a él y la Presidenta. Sin embargo, todo su plan sale mal y Fisher logra salvar a la Presidenta para acabar con Reed. Así, otra amenaza ha sido neutralizada y Sam decide por fin retirarse. O bueno, solo por un tiempo, pues todo continúa y termina por el momento con Splinter Cell Blacklist. Aunque, antes de eso, ocurre Splinter Cell Echoes, una serie de cómics donde Sam vuelve a la acción. Para este punto, Anna Grimm's daughter es asesora de seguridad nacional y Fisher debe rescatar al coronel William Bradshaw, en manos de un grupo terrorista conocido como Crow, quien era liderado por Matilda Solomon. Aunque ella pertenecía a otro grupo criminal, Mejido, quien básicamente era el responsable de la conspiración en la Third Echalon que buscaba acabar con la Presidenta de los Estados Unidos en el juego anterior, pero con el fracaso de Reed, Matilda fue la encargada de seguir con los planes fallidos. Fisher viaja a Sudáfrica para detener a Matilda Solomon, pero terminó por asesinarla cuando se negó a rendirse. Así, esta historia termina con un individuo desconocido hablando sobre una nueva amenaza. Los Ingenieros. Grupo que está relacionado con el último juego de esta cronología. Splinter Cell Blacklist. Dos años después de Splinter Cell Conviction, Sam Fisher trabaja con su amigo Victor Kost en Paladin 9 Security. Ellos se encuentran en una base de la Fuerza Aérea cuando el personal es sorprendido por el grupo terrorista conocido como Los Ingenieros, quienes causan un gran desastre en el lugar, hiriendo gravemente a Victor. Él es llevado al hospital para ser tratado y ahí, la Presidenta de los Estados Unidos le ofrece a Fisher un trabajo en la recién formada Fourth Echalon, donde él será el líder de esta nueva agencia con el fin de acabar con Los Ingenieros. Sam acepta el trabajo y así se crea un equipo conformado por Charlie Cole, agente y especialista en tecnología, Isaac Briggs como agente de campo y Anna Grims-Dotter como oficial de control. A pesar de la negativa de Sam, esto sucede y así comienzan a trabajar para acabar con Los Ingenieros, quienes amenazan con algo llamado Blacklist. Cada siete días ocurrirá un atentado diferente y hay que evitar esto. La primera pista lleva a Sam a Libia, donde descubre que su objetivo es un viejo conocido, Andrew Cobin, quien ha sido llevado a una comisaría cercana por la milicia local. Sam logra infiltrarse en la estación y rescata a Cobin. Él explica que busca protección de la CIA porque fue quien suministró armamento a Los Ingenieros. Sam y su equipo rastrean al comprador y así lo encuentran en un campo de entrenamiento terrorista en Irak. Fisher logra infiltrarse haciendo uso de sus habilidades para descubrir que el comprador de armas se llama Yadid y es un ex agente del MI6. Interrogarlo no sirve de nada y Fisher sigue otra pista que lo lleva a descubrir la identidad del líder de los Ingenieros, Yadid Zadik. Tras esto, Sam escapa en helicóptero. Todas las pistas apuntan a que el siguiente ataque de la Blacklist ocurrirá en Dallas, así que Sam se dirige allá. Al poco tiempo descubre una situación de rehenes en la que decide intervenir a pesar de la negativa de Grimm. Los Ingenieros son los responsables de esto y han atado explosivos a los rehenes para complicar la situación. Aún así, Sam logra desactivar las bombas, aunque el verdadero plan de los Ingenieros es envenenar el suministro de agua. Fisher se infiltra en la planta para acabar con los dispositivos que bombean el veneno y cierra la válvula para evitar que el agua se distribuya. Con esto, el plan de los Ingenieros es frustrado, pero la cosa aún no termina. Sam decide adelantarse a los enemigos y buscar pistas sobre su siguiente ataque para sorprenderlos. Así viaja a Paraguay, donde interroga a alguien llamado Reza Nouri para sacarle algunos nombres importantes y dejarlo escapar, no sin antes poner un rastreador en su teléfono. Con información recibida, Fisher viaja a Londres con Briggs, apoyándolo como francotirador para infiltrarse en un molino abandonado y encontrar información que lo lleva a Irán. Tratando de colocar un rastreador, Sam libera la sustancia química de un contenedor que resulta ser un gas nervioso. Esto provoca que los enemigos lo atrapen y así termina frente a Sadiq, el líder de los Ingenieros, quien lo interroga, pero Briggs llega al rescate, extrayendo a Fisher pero permitiendo el escape de Sadiq. Lo siguiente es viajar a la Embajada de Irán, pues Londres cree que el país está involucrado con los ataques de los Ingenieros y para comprobar esto Fisher recibe ayuda de alguien para infiltrarse en la Embajada de Teherán. Sin embargo, es emboscado y ahora debe hacer uso de sus habilidades para escapar, no sin antes robar un poco de información. Con esto el equipo comprueba que Irán no tiene nada que ver con los Ingenieros y pueden continuar buscando acabar con el enemigo. Pronto se descubre que el siguiente ataque será en Filadelfia. Los Ingenieros tienen rehenes en el metro, además planean esparcir gas por toda la ciudad usando trenes. Sam y Briggs trabajan juntos para evitar esto desarmando las bombas. La cosa sale bastante bien, pero Fisher es arrestado en el proceso. Los Ingenieros están hartos de fracasar y por eso adelantan sus ataques a 3, 4 y 5 días. Por si fuera poco, Sadiq sabe quienes conforman la Ford Echelon y Sam, Briggs y Grimm son atacados en México viéndose obligados a escapar a bordo de un avión. Con lo que no contaban era que un hacker de los Ingenieros lograría vulnerar los sistemas para apagar los motores y poner al equipo en aprietos. Por suerte logran solucionar todo, pero un ataque se ha llevado a cabo en una instalación de gas en Luisiana. Sam es desplegado en el lugar y logra acabar al líder de la operación solo para enterarse que hay otro ataque llevándose a cabo en Denver. Sadiq se ha hecho con el control de un buque. Ahí hay altos funcionarios como el secretario de defensa. Así que Sadiq tiene la ventaja en la situación. Sam y su equipo no permitirán que los Estados Unidos traten con un terrorista y aunque la presidenta les prohíbe intervenir, Sam decide aterrizar en Denver con Briggs quien se infiltra en el lugar por medio del sistema de ventilación mientras Sadiq tortura al secretario de defensa tratando de conseguir información ultra secreta del gobierno. Briggs se rinde para lograr acercarse al secretario de defensa a quien termina por asesinar para evitar que Sadiq obtenga la información que desea. Molesto, Sadiq planea salir usando a los rehenes como escudo y así robar el avión donde llegó Briggs. Sam se hace pasar por uno de los rehenes y aprovecha sus habilidades para acabar con varios enemigos provocando un enfrentamiento donde Briggs es herido y Sadiq no tiene más opción que escapar. Toca ir tras él y por fin Sam Fisher logra incapacitar al líder de los ingenieros. Sadiq dice que si muere doce naciones que apoyan a su organización se levantarán y si es capturado no dudará en revelar cualquier secreto que conozca. Fisher decide capturarlo pero Sadiq es declarado muerto para mantener su custodia en secreto. Finalmente, Victor Kost se recupera de sus heridas y se encarga de interrogar a Sadiq mientras se reúne con su viejo amigo Sam Fisher. Con esto termina el video. Tal vez algún día tengamos un nuevo título pero por ahora la historia de Splinter Cell queda hasta acá. No olvides apoyar el contenido suscribiéndote, dando like, comentando, activando la campanita y compartiendo. Mis redes sociales se encuentran en la descripción. Me despido pero te recuerdo que yo soy Aileon y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!